que rascada, la ropa interior me molesta muchísimo jugando os prometo que yo podría llegar a jugar sin ropa interior porque me molesta pero mucho, mucho total que a mi, como se me empieza a meter, a mi si me aprieta algo me pongo nerviosa, me pongo muy nerviosa pero durmiendo tengo una manía muy grande muy grande total que, aquí por ejemplo cuando tengo que hacer algo importante volvemos al minuto 1 del partido vale, ya no se ve me tengo que desapretar las bragas que lleve, el tanga que lleve me da igual, en plan, me lo tengo que des... porque me estresa, vale, ya está, ya lo he dicho ya puedo tirar hacia adelante y si no lo habéis visto Mario Grefg saluda Mario, tío clip, clip, pone